Hola Hermosuras, Feliz Jueves, Feliz Día de Gracias, Feliz Apetite de Esquivín Hermosuras. Son las cinco y media y nosotros vamos a ir a Christmas Wonderland, que están estacionados ahí en el Qualcomm Stadion. Aquí en San Diego. Aquí en San Diego porque es la primera parada que hacen y es el primer año que vienen. Es como un tour y llegan y se ponen en diferentes... Creo que el siguiente lugar es Sacramento, si no me equivoco, miren en la página. Y ese lugar lo descubrí porque estaba... ¿Fue en la tele? Oh, sí, verdad, fue en la tele. Lo anunciaron en la televisión. Lo anunciaron en la televisión y después lo encontré en Instagram. Y dije yo, uy, qué padre. Y le dije al pedacito. No, de hecho tú lo miraste con el mío, en la tele también. ¿Qué es eso? ¿Qué carro va a echar un video? Oh, yo pensé que se había aprendido a lo anunció. Es que venimos aquí en el freeway, pues se miraba así como uno. Pero creo que era un carro nada más que estaba aventando uno. Menos mal. Y para hacer test giving no está tan mal el tráfico. Desde hace rato que salimos, ¿verdad? Está bien calmado. Sí, bueno, ahorita ya hay más tráfico. Bueno, sí, ahorita sí hay, pero ahorita todo el mundo está... ¿Cuál es el límite? No, es como que venimos... Otras veces venimos más... Pues... Porque hay más tráfico. Pero bueno. Está muy tranquilo todo San Diego. Hasta ahorita. Al rato es cuando va a salir la gente a las tiendas y todo. Oh, ya. Porque hace rato salimos como a las 3 y estaba súper solo, ¿verdad? Sí. Mi baby. Ah. Hola, YouTubes. De pareja, no tiquitote. Y sí, les digo... Como nosotros este año no fuimos a... Oh, sí. A un objetivo de allá a celebrar el Día de Gracias. Ya sé, nos tocó quedarnos. Sí. Pero ya habrá más. Ya habrá más, este, fechas que podemos celebrar para dar gracias. Pero siempre vamos a Bakersfield o a Laguna Hills. Y este año no fuimos porque la doctora me dijo que no me moviera de San Diego. Porque miren. Hasta que hay la baby. Ya está preparándose. Ya está preparándose. Entonces dijimos, no, mejor no nos arriesgamos. Nos vamos a quedar aquí. Y sí, este es nuestro día de gracias. Así que... Y luego nosotros no vamos a darle cemento a Black Friday. Ay, no. Ya me viera yo. Nunca hemos ido y obviamente que este año pues no vamos a ir, ¿verdad? Pero... Pero no me gustan a mí los Black Fridays. Nomás una vez fuimos el modesto porque necesitaba una cámara en la Best Buy. Y le habían anunciado que iba a estar, pues ya saben, con el descuento y no sé qué. Y... Y fuimos, pero no nos metimos. Nada más nos quedamos afuera del parking. Y el parking estaba súper... Ay, no. La línea y todo. Y nomás de ver eso... La Best Buy, ¿te acuerdas? Oh, yeah. Y nomás de ver eso nos fuimos. Dijimos, oh, no. Y regresamos el siguiente día y la cámara estaba igual de precio. O sea... Igual del precio que estaba para el Black Friday. Sí, para el Black Friday. Ajá. Entonces dije, ¿cuál es el punto? Dije, ay, no puedo venir otro día y va a seguir igual el precio. Dije, ay, los Black Fridays a mí no me llaman la atención, ¿verdad? No es como que... No sé. Es necesidad. Es nomás porque... Oferta. Oferta. La cabeza que las ofertas, pero realmente no ocupan o nada. Ya sé. Y si lo ocupas... Mejor lo puedes comprar a otra fría, no sé. Con comodidad en todo tiempo. Ahí andando, encharcándose con las tarjetas de crédito. No vas por ir a las ventas. A las ventas. Ya no alcanzas ventas, ya te compras lo que hay, nomás porque fuiste. Todo escogido. No, sí, la verdad. Yo prefiero ir como un día normal para comprar lo que ocupo o lo que necesito. Pero así de que irme a hacer la línea y desvelarme y salirme de con mi familia para irme a las tiendas. Yo respeto a quien lo hace, pero a mí no me gusta. No es nuestro estilo. No es mi estilo. No es nuestro estilo. Entonces preferimos hacer otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, pues... Pero hoy nos toca ir a Wonderland. Sí, Christmas Wonderland. Así se llama. Les voy a dejar el Instagram de ellos por si ustedes son de aquí de San Diego o cerca de aquí del condado. Y quieren ir. Y pues que a lo mejor no tenían ni idea de eso. Nomás se pueden hasta el domingo, ¿no? Hasta, creo que sí. ¿Una semana? Me voy a fijar bien en la página. Creo que sí. Es lo que yo me enteré, pero... Este... No sé si vayan a escoger más tiempo. Depende de cómo les vaya, yo creo. No sé. Pero veremos cómo está. Así que les voy a grabar cuando lleguemos por allá también, ¿ok? ¿Qué emoción? Porque se ve bien padre cuando miren las fotos en su Instagram y en la tele se miraba súper padre. Así que, pues, ya les enseñaremos cuando lleguemos allá. ¿Verdad, babe? Sí. A ver, nos miramos. Bye. Hermosuras, ya venimos llegando y desde el freeway se miran todas las luces hermosas. Miren. Ay, no sé si lo puedan ver, pero... Se ve que está grande, por eso escogieron aquí. Yo pensé que era uno o dos lucecitas. Sí. Varias. Oh, qué bien. Ya vamos a viajar, baby. Sí. 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 Miren, hermosuras, ya entramos aquí al parking. Y cobran $10 dólares, ¿ok? Para que sepan. Pero vean qué hermoso. Es como todo lo de China. Y hay bastante parking. Escogemos buen día para venir porque prácticamente está muy tranquilo aquí. Aquí el freeway es el 8B. Es el 15. I mean, oh, ya quité. Sí, pero se va. Yes, llegamos. Estoy tan emocionada. Vamos a ver qué onda, pues. Miren, así se llama el lugar en otro lugar. Ahí está. El AP para entrada. Ay, se anda divirtiendo en... Sí. Si no es que caminamos, así que está bien. Bienvenido. Miren, no hay línea para agarrar bolas. No. Bien poquito. Ya estamos adentro, babies. Miren qué hermoso. Esa es la entrada. Miren qué bonitos castillos. So close. Santa Claus. North Pole Station. Ja, ja, ja. Santa Claus. Ja, ja, ja. Pivotes. Oh, los duendes. Ja, ja, ja. Oh, los duendes. Oh, qué suave. Global Winter Wonderland. ¡Suscríbete! 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 De los chicharrones ¿Dónde? En medio de los dos Miren mi mayor ¿Cómo se la está pasando? ¡Suscríbete! 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 Música Digamos esta, esta si como que me marearon Música 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 La primavera de la primavera tienen un mini laberinto para los niños aquí está es ah ya se género la al final el 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 ¡Gracias! 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 Aquí estamos entre el público ¡Ja, ja, ja! ¡Estás solo! No me dejan hablar hay mucha gente parece un partido del América contra las chivas aquí Fue un buen día para venir hoy ¿Vieron? Tuvimos que llegar temprano porque si no lleguemos temprano y si ya alcanzamos ahora si así si así como está ¡Ay! Es que ahorita va a empezar un show de las bicis de las motos Sí, va a empezar un show de las motos y vamos a ver las motos que entran aquí ¿Por qué primero? salió volando la moto no te preocupes 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 ¿Estamos retirando? Sí. Oyes, baby. Sí. Nos la pasamos bien. Bien suave. Muy suave. Está muy padre. ¿Sí? Sí, baby. Esta es la salida. ¡Es Navidad! Adiós, Winter Wonderland.